saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos a hablar de vinicius júnior este billy júnior que tiene a los números me remito más gol que nunca y eso que no ha sido titular y a lo mejor alguno dice que es un vídeo demasiado precipitado pero chicos hay que vivir el momento carpe diem carpe diem y vinicius es eso ahora mismo el carpe diem del real madrid tres goles dos jornadas y con la sensación de antaño de que puede romper líneas de que tiene más regate que cualquier jugador del real madrid que tiene esa velocidad que ninguno de los elementos ofensivos del madrid tiene y que si le añadimos esa precisión en el golpeo que demostró frente al levante nos encontramos un futbolista de impacto inmediato de impacto de cara a esta temporada y yo no digo que ya tenga que ser titular indiscutible pero vaya viendo a hasard y haber con la sensación anodina que transmitieron en esta segunda jornada y si tampoco grandes alardes en el partido frente al árabe es pues al menos que uno de los dos vaya a la banqueta sería natural y que vinicius ocupe el lugar o bien de hasard o bien de bale me da igual por cualquiera de los dos quizá por posición debería entrar en lugar de denasar y veis jugar en el lado derecho bien izquierda y benzema en punta de lanza pero que al menos podamos ver frente al betis desde el inicio desde el principio y como dije en el en el blog de notas que hicimos en madrid maldia puntocom hoy ya tendremos tiempo para criticarlo de nuevo si empieza a fallar más que una escopeta de feria pero chicos imaginaos que ya con 21 años vinicius empieza a aprender definir bien como dice el dicho más vale tarde que nunca no más vale tarde que nunca que veamos a un vinicius que empieza a trasladar esa agresividad ofensiva también en forma de gol y en forma de acierto en el área sería algo brutal yo no quiero soñar tampoco porque oye a lo mejor estoy siendo demasiado idealista en este vídeo pero sinceramente tenemos que agarrarnos a este tipo de cosas para ilusionarnos y a lo mejor vinicius empieza a encontrarse con el gol empieza a ser decisivo de cara a portería y ya nos encontramos a un tremendo acompañante de benzema de cara a la definición por lo tanto desde desde este vídeo y desde madridismo al día pedimos que ancelotti darle una oportunidad como titular a vinicius espero que frente al betis podamos verlo de titular y a partir de ahí seguir juzgando a un vinicius que parece al menos los síntomas indican que está trabajando más que nunca y mejor de cara al arco rival